Bienvenido y una... ¡Jorge, te cortó el morro lindo que dijiste de mí! Perdón, ¿qué ibas a decir? Sí, no, que me dijiste que ibas a venir a San Martín, que vos tenés familia allá. No pareciste, nada. No parecí, de verdad. Estás con amarillas, Jorge, a ver si nos juntamos. No, no, te juro que te voy a llevar personalmente una vano y todos los vamos a fumar juntos, dale. Gustavo, en serio, bienvenido y una alegría enorme que estés aquí en esta nueva etapa de América y verte en la pantalla. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar. Un beso grande a todos, Pony, a todos. Bueno, y Che... Pony, no, Ventura, a todos, un beso grande. Adriana Gorocito, tratá que llegue antes de las 10 y 12 de la noche acá, gracias. No te aseguro nada, no te aseguro nada, me quedo por acá. ¿Y la Tauro, está la Tauro? Sí, acá está la Tauro. Te estoy mirando, no puedo preguntar nada porque... Está descompuesta, se le bajó la presión a la Tauro. Te voy a decir algo. No, no, está caliente. Mirá, Bermúdez, lograste algo, primero. Porque yo no me iba allá, al final que me iba a escucharme, escuchame una cosa. Nosotros vivimos en San Martín de los Andes, pero nosotros, o sea, tenemos televisión. Los veo. Che, Gustavo, está más mala que no. Y yo digo, ¿qué pasó con la Tauro? ¿Estás muda? No, pero te cuento dos cosas. Lograste dos cosas. Dejaste muda a la Tauro y se fue Pony, le bajó la presión. ¿Qué pasó? Le bajó la presión, mirá lo que lograste. ¡Gracias, Gustavo! El otro día la vi a Pony en el Top Ten. ¿Qué pasó, Pony? ¿Cómo nos peinábamos, nos maquillábamos? Está enloquecida. No, se levantó en serio, vos sabés que le bajó la presión en serio. Le bajó la presión, por favor. Gustavo, te mando un beso enorme y nos vamos a seguir viendo, ¿eh? Bueno, gracias, chicos. Les mando un beso muy grande y gracias, ¿eh? Gracias, chao. Gustavo Bermúdez, ahí lo estás viendo, ¿eh? ¡Incaxo, hombre! Un gananazo de primera en esta...